En Notimundo Estelar, información inmediata. Durante la Convención Nacional del Movimiento Creo, Francesco Tabachi y Blanca Zacancela fueron ratificados como subinomio presidencial para las elecciones del 2025. Además, se presentaron las cartas de la organización política para llegar a la Asamblea. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Juan Fernando Flores, presidente de Creo, nos acompaña esta tarde. Los saludamos cordialmente. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Juan Fernando, en la convención última, el líder del movimiento Creo, el expresidente Guillermo Lazo, ha dicho como si quisiera ratificar algo que el país quiere que sepa, es que están vivos. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque después de nuestra salida del gobierno en noviembre del 2023, muchos sectores políticos pensaron que tras no participar en las elecciones que se convocaron después de la firma de la muerte cruzada, nuestra organización política había concluido o fenecido. Y en función de ello, muchos consideraron que el movimiento Creo no sería partícipe en estas elecciones. Pero la realidad es que nosotros a la fecha hemos presentado 319 nombres de ecuatorianos de bien, hombres, mujeres y jóvenes, que nos representarán en las listas tanto para asamblistas provinciales como del exterior y nacionales, al igual que la lista al Parlamento Andino. Y obviamente, con nuestro binomio de verdad encabezado por Francesco Tabaki y Blanca Zacarcela. Por lo tanto, en ese sentido, lo que hemos explicado es que Creo vive en el sentido de que somos una organización política que está fortaleciéndose y que sobre todo estará presente de cara al proceso del 2025. Decir que Creo vive no es pensar internamente que ustedes mismos creyeron que estaban muertos, fenecidos después del gobierno de Guillermo Lazo. De ninguna manera, y ese fue justo el proceso que pasado el 23 de noviembre, una semana después, nos sentamos con el propio presidente Guillermo Lazo a trabajar de manera directa cuál sería el proceso para poder justamente fortalecernos, reconstruirnos y renacer en ese sentido. Y que de esta manera hoy podamos tener una propuesta clara a los ecuatorianos sobre cuál es nuestra posición. Sobre todo, nuevamente, porque menciono que los diferentes sectores políticos mencionaban que la no participación y el no tener representantes en la Asamblea Nacional era de alguna manera nuestra muerte política y que de ninguna manera esto había ocurrido, sino que simplemente pasamos un proceso que nos permitió una reflexión, un acercamiento con nuestras bases y que de ahora en adelante con una nueva conducción, nosotros hemos asumido desde abril la organización política, hemos logrado en estos cuatro meses trabajar de lleno y de cerca para poder tener no solo las estructuras en todo el país y en el exterior, sino que con ello tengamos una estructura sólida y fuerte para poder presentarnos a las elecciones. Ahora, creo, tiene una historia de un constante renacer, siempre ustedes nos dicen que están renaciendo, que están mejorando los cuadros, pero en la historia política de la organización han perdido importantes cuadros, han perdido la mayoría en la Asamblea cuando llegaron con alianzas y hoy nuevamente están como en esa situación de buscar más cuadros con otras alianzas, digo, están en un constante renacer. Bueno, si a perder aliados cercanos, se refiere a que nosotros no acudimos al correísmo y al Partido Social Cristiano para que la impunidad sea el día a día del país, créame que nosotros en ese sentido no tenemos nada que decir, sino por el contrario, tomamos la decisión correcta y el tiempo nos terminó dando la razón de que nosotros no podíamos entregar el Ecuador a la impunidad en la Asamblea Nacional, pese a que ahora el actual gobierno creyó que ellos tenían el control y lamentablemente se demostró que al final la impunidad es la agenda que buscaban y que por eso buscaron siempre desde la Asamblea Nacional perjudicar al gobierno. Y las organizaciones políticas, muchas mencionan sobre sus procesos de renacer, pero en este sentido nuestra organización política es una de las pocas que ha logrado conquistar la presidencia de la República y que pese a eso tuvo una visión clara y frontal democrática de que cuando se dio una situación dentro de la problemática democrática que teníamos, teníamos que volverle al pueblo ecuatoriano la decisión sobre cuál era el futuro que quería tomar, no que por el contrario, como muchos otros hubiesen querido, nos quedábamos aferrados al poder. Así que no es una cuestión de cómo vamos a hacer la retórica de este proceso de renacer, sino qué es lo que estamos haciendo realmente. Hace cuatro meses la organización política se sentó con mucha responsabilidad de evaluar cuáles fueron los aciertos y los desaciertos, cuáles eran los procesos que hicieron que incluso algunas personas hoy decidan no estar, pero también valorar en ese mismo sentido la lealtad de quienes permanecen en la organización, cómo esos cuadros tenían que encabezar los procesos de listas y cómo renovamos nuestra estructura política, porque justamente tras lo sucedido en el gobierno, cuando salimos con el presidente Guillermo Lazo, allí era fácil abandonar y decir hasta aquí llegó, pero nuestro proceso político nunca fue solo para que llegue una persona al poder, sino en ese sentido cómo vamos a trabajar en función de las necesidades de los ecuatorianos. Así que créanme que en ese sentido nos estaremos reestructurando y fortaleciendo para lo que será el proceso del 2025, pero también 2027, 2029, 2031, 2033, porque eso es un proyecto político. Ahora. No alguien que solo responde solo a las elecciones de turno. En el proceso de evaluación, en donde usted dice aceptamos los aciertos y las falencias, ¿qué ha aceptado Guillermo Lazo a la interna? Porque, por ejemplo, él, después de abandonar el gobierno, no ha aparecido como un líder de Creo. Es más, en su cuenta de X, tuiteó hace más de un año lo último y reaparece este fin de semana diciendo, hey, estamos vivos. Es decir, ¿quién lidera la organización Creo? Bueno, el presidente Guillermo Lazo es nuestro líder y fundador de la organización política y quien le habla es el presidente nacional del movimiento Creo y con quien hemos venido construyendo justamente bajo ese liderazgo y conducción un proceso de cómo vamos a reconstruir la organización política, cómo vamos a trabajar para que en función de ello cada provincia de este país y las circunscripciones del exterior tengan una estructura, pero además existe una militancia. De esa militancia se pueda resolver un proceso de democracia interna. De esa democracia interna se elijan candidatos y candidatas y de ese proceso podamos tener hoy 319 nombres de ecuatorianos dispuestos a asumir estas responsabilidades. ¿Dónde hay? Aunque pareciera ser algo sencillo, como se cuenta, no todas las organizaciones políticas, las 17 nacionales, presentaron candidatos en todo el país. No todas las organizaciones políticas lograron consolidar justamente estructuras y candidaturas que permitan tener una organización sólida. Y el rol que en ese sentido ha tenido el presidente Guillermo Lazo fue hacer el llamado tras la salida del gobierno a que la organización política no fue creada solo para que él llegue al poder, sino que tenía que existir un cambio generacional, que eso debía considerarse una nueva etapa y que en función de ello podíamos nosotros presentarnos nuevamente en este proceso. Así que a veces no todas las estrategias son contadas. También a veces en silencio se trabaja y por eso el día de ayer salimos con ruido y mucho ruido sobre el trabajo que hemos venido construyendo. Se podría pensar que el ruido que hicieron ayer fue solo para mantenerse como organización política. Le digo esto porque los candidatos binomio presidencial que ustedes presentan, Francesco Tabachi y Blanca Zacancela, son conocidos, pero creo que en la provincia del Guayas, más sobre el resto del país. Bueno, estimado, a diferencia de otras organizaciones políticas que tienen que pedir prestada a personas que decidan ser candidatos y candidatas, le puedo comentar que Blanca Zacancela no solo es parte de nuestra organización política desde hace más de 10 años, sino que ha venido trabajando justamente en un proceso político de ir creciendo y construyendo ese liderazgo, lo que las organizaciones políticas deberían ser. Porque una organización seria tiene que buscar justamente que los liderazgos crezcan para poder tener una visión país y no ser una organización maletín, esas que normalmente se prestan ahora a invitar o simplemente a ponerle precio a las candidaturas. Por lo tanto, de allí tenemos roles donde justamente tenemos una vicepresidenta como candidata que tendrá una visión clara de qué es lo que desde lo estructural se puede construir. Y en el caso de Francesco Tabaqui, él no es alguien que asomó de la noche a la mañana. Viene un proceso político que se ha venido trabajando y construyendo, donde incluso participó junto a nuestra organización política en su momento como candidato a la prefectura de Guayas. Así que ahí tenemos... ¿Y cómo le fue? ...que van desde el ámbito de la provincia de Guayas, la provincia de Pichincha. Nuestra candidata a la vicepresidencia además nos acompañó en la Asamblea Nacional en el periodo anterior. Por lo tanto, el rol de las organizaciones es empezar a trabajar en función de sus liderazgos, construir desde esos liderazgos un semillero y que desde ese semillero tengamos candidaturas en ese sentido y no justamente a cómo rellenamos a última hora y con quién lo hacemos. Por lo tanto, créame que en nuestro sentido, para nosotros, honor y orgullo que sean desde nuestras propias estructuras y entrañas que salen los nombres de los candidatos y candidatas a los diferentes escaños. En lo político, ¿ustedes buscan una revancha en la Asamblea poniendo candidatos como Guadalupe Llori y Juan Zapata? Le pregunto esto por lo que pasó con ellos en la Asamblea. Bueno, en el caso de lo que es Guadalupe Llori, Guadalupe Llori además de haber estado en la Asamblea Nacional, posterior a eso trabajó con nosotros en el gobierno. Ella fue quien llevó justamente la CTA, que es todo el proceso que se hace para poder garantizar que los recursos de lo que corresponde el gobierno hacia los ecuatorianos, especialmente en la región amazónica, pueda llegar. Nosotros no buscamos ahí ninguna revancha, al contrario, reconocemos un liderazgo de una mujer que además trabajó de cerca durante los últimos meses del gobierno y se logró incorporar 150 millones de dólares a través de la CTA a proyectos que justamente buscan beneficiar a cada uno de los más de 40 cantones que conforman las seis provincias amazónicas y que eso permite justamente que temas como agua potable para poder atender necesidades en las provincias, como temas de iluminación, programas sociales, programas de reconocimiento, lucha contra la desnutrición crónica infantil, procesos que tienen que ver con las realidades de la Amazonía sean atendidas. Y ese reconocimiento al trabajo y liderazgo que se vino desarrollando durante ello nos llevó a hacer la invitación a que participe con nosotros como candidata a la Asamblea Nacional en la provincia de Abrellana. Y en el caso de Juan Zapata, todos conocen de cerca no solo el trabajo que se vino desarrollando durante el gobierno nacional, sino la vocación que también ha venido teniendo siempre con la provincia de Pichincha para construir y por eso no es primera vez que participa por esta provincia. Por lo tanto, aquí nuevamente partimos de algo. Estamos hablando de que gente que ha trabajado con nosotros, que ha sido leal a los procesos, es partícipe de los programas. Usted no ve aquí... ¿Son los mejores cuadros que tiene Creo? ...de quienes brindan a una organización o otra para buscar justamente una curula. ¿Son los mejores cuadros que tiene Creo? Los cuadros que tenemos no solo son ellos, sino que además lo acompañan 317 hombres, mujeres y jóvenes que están representadas en las 151 curules a la Asamblea Nacional que tendremos que elegir el próximo 9 de febrero, porque recordemos que la Asamblea Nacional pasa de 137 a 151, y que justamente lo que busca es tener representaciones de diversas posiciones. Por lo tanto, en ese sentido, lo que hemos hecho es una construcción desde las bases para poder tener representantes que estén a la altura de lo que necesitan los ecuatorianos. Quizás algo alejado a lo que otras organizaciones pueden presentar como purga o metástasis. Bueno, en todo caso, ustedes lo que buscan es llenar más curules que les vaya mejor que en las últimas dos elecciones. En la primera, en el 2017, pusieron 11 asambleístas. Luego, en el siguiente proceso electoral, llegaron con alianzas a 39, si no me equivoco, si me corrige. 35. 35. ¿Y ahora cuántos aspiran después del gobierno de Guillermo Lazo? Bueno, el proceso que nosotros estamos haciendo, primero lo que busca es que la representación sea cercana a la ciudadanía, y por eso muchos de los planteamientos parten de la misma ciudadanía, y por eso nosotros abrimos la organización política a los ecuatorianos. Es decir, hubo un proceso de profunda reflexión justamente de lo que fue los aciertos y esos desaciertos que se pudieron cometer. Lo que nosotros hemos hecho posgobierno es recorrer justamente el país para que conjunto a nuestras estructuras y las bases podamos tener hoy candidaturas que puedan ser sólidas y reconozcan no solo temas como liderazgo político, sino formación, capacidad, y también que empecemos a generar nuevos procesos donde jóvenes participen en las listas para poder garantizar que las organizaciones políticas tengan realmente un semillero de liderazgo. En ese sentido, nosotros buscaremos tener la mayor cantidad de curules. ¿En qué sentido? En que podamos tener presencia dentro de la Asamblea Nacional y que desde allí se pueda trabajar en conjunto al Gobierno Nacional porque la propuesta que nosotros estamos haciendo junto a Francesco Tabaqui y Blanca Zacancela busca justamente que, entendiendo desde lo que fue la vivencia del Gobierno junto al presidente Guillermo Lazo, nosotros hoy podamos llegar con una propuesta clara y sólida de cómo manejar la relación entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Y cuál es el punto central del plan de gobierno? Una dinámica que hoy no queda clara sobre cómo vamos a manejar el país en general, una Asamblea Nacional de 151 legisladores, mientras una ciudadanía considera que ni siquiera debería existir. Bueno, muchísimas gracias a Juan Fernando Flores, presidente de Creo, quien nos ha contado el análisis que han hecho a la interna como partido y cómo han escogido los candidatos que le presentan al país para el próximo proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la hora. Esto es Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.